Un grupo de clavadistas en compañía del ahora diputado y ex clavadista, también Rommel Pacheco, acudieron a la Cámara de Diputados para aclarar los procesos de clasificación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 por medio de una carta en la que aseguran que desconocen los conflictos entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Estabilizadora de la FINA, todo esto derivado del desconocimiento por parte del organismo internacional hacia Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación. En conferencia de prensa, los clavadistas alzaron la voz y esto fue lo que dijeron. Solicitamos a FINA el aclarar ya esta situación, ya pudimos reunirnos con Comité Olímpico, ya pudimos reunirnos con la CONADE, no hemos podido llegar a nada y lo que solicitamos es un diálogo entre todas las autoridades, World Aquatics, CONADE, Comité Olímpico, junto con los atletas y entrenadores para que podamos aclarar ya esta situación, porque no podemos seguir arrastrando esto.